Yo creo que lo mejor es que la gente se desahogue y diga lo que siente. Y si nosotros que estamos en la política no podemos soportar eso, quiere decir que ya no somos políticos. Me gusta que me pregunten, que me digan, si me tienen que retar que me reten. Pero es la forma de hacer, porque si no uno viene, dice dos, tres palabras, diez o veinte, y agarra y salen y se meten adentro de la camioneta y se van. Eso no se hace política así. Se terminó la política de solamente alguien que hable y se vaya. A mí me gusta que me reten lo que hacemos mal, porque así uno va aprendiendo, aunque tenga canas, y hace mucho tiempo que está en el peronismo, lo mejor es escuchar a la gente, lo mejor es sacarse lo que está pasando realmente en cada lugar. Es nuevo, nadie hace eso, todos hablan dos, tres cosas y se van, o prometen. Realmente no venimos a prometer nada. Venimos a pedir la unión del peronismo. Que el peronismo esté unido. Así como lo hizo Cristina y lo hizo Fernández, tenemos que buscar nosotros la unidad del peronismo en toda la provincia. Si no lo hacemos, quiere decir que algo está pasando, que el peronismo no está en funcionamiento. El peronismo es la unión, es el trabajo. Es saber lo que realmente pasa en cada lugar. Por eso le digo que tenemos que empezar a abrir más a la gente, a los que realmente están con el problema que no saben si llegan a fin de mes. Y es cierto lo que dijo una señora, no sabe si va a apagar la luz o va a comer. Eso también tenemos que empezar a mirar entre todos.